Facundo Zapata, con el aplauso, el señor Gustavo Ramírez José Magdalena le decimos gracias, la salga y se recupera el Iki, el Ferchu nos vamos gente, nos vamos chaparriando, muchas gracias siempre, siempre independiente, ¿sí? ¡Viva la patria! última, gracias palmas, arriba vamos a emplear los cueros, suenan las guitarras y un violín pejora hacia el pueblo Chacareña a buscar mi pareja, se viene la cifre, mientras que quieras en mi carros bailar ahí llega la noche, viene cantadita, goce y se viviendo su corazón que palpita a golpear los suelos, suenan las guitarras y un violín pejora hacia el mona Chacareña con los ritmos en palmas arriba arriba y beso gracias gente de corazón, la sabia, que da hasta otro encuentro, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias, Chacareña gracias 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 para llevar ánimo del politico el de la Chacareña dicen los equipexta la puta Nick a cualquiera ¡Fuerza! 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 Gracias.